mencionados. Y mientras esto pasa en el Perú, Mauricio, en el mundo entero, los científicos siguen investigando para conocer más al COVID-19, pero también cómo luchar contra él. Ya estamos con el doctor Elmer Huerta, a quien le damos la bienvenida, y nos va a contar sobre las pruebas médicas que se vienen respecto a este virus que la verdad es que tiene a todo el mundo, literal puesto de cabeza. Doctor Huerta, buenos días. Buenos días. Buenos días, Mabel. Buenos días, Mauricio. Buenos días a todos nuestros oyentes. Efectivamente, Mabel, hay más de 500 estudios médicos, que se llaman estudios clínicos, en todo el mundo, para tratar de encontrar un medicamento que pueda ser efectivo contra este nuevo coronavirus. Como lo hemos dicho antes, solamente cuando tengamos dos cosas, Mabel, Mauricio, nuestra vida va a ser casi como era antes. Cuando tengamos una vacuna o cuando tengamos un medicamento efectivo. Ya hemos hablado de la vacuna y en relación a los medicamentos, les reitero que son más de 500 estudios clínicos que se están haciendo. Entonces, lo que pasa es que como estamos en el día 120, hoy día de esta pandemia mundial recién, mira, tres meses, cuatro meses, perdón, pues entonces estamos, nos aferramos a cualquier noticia que sale. Entonces, por allí sale una noticia que dice que el Irvemectin, bueno, todo el mundo dice, esa es la medicina. Luego sale otro, como lo dijo el señor Trump, que era la hidroxicloroquina. Todos detrás de la hidroxicloroquina. Lo cierto es que hasta este momento no hay ningún medicamento, ninguno, que haya demostrado ser mejor que otro, Mabel, Mauricio. Está todo en pleno estudio y en plena evaluación. Doctor, vamos a volver con usted. Ha sido muy gráfico todas las veces que hemos conversado y me quedo con esa imagen donde explica que el pantalón no está hilvanado, no está cosido fuertemente y ya se nota. Ya no podemos disimular que esta hilvanada tan ligera aparentaba que el pantalón lucía bien, pero ya colapsó. No lo podemos tapar porque creo que tapar las cosas no son buenas en ningún contexto. Volvemos con usted para hablar de la infraestructura de salud y qué podemos hacer los ciudadanos para seguir contribuyendo en medio de la pandemia nacional. Con, obviamente, una eficiente estrategia de las autoridades. Los ciudadanos estamos dispuestos siempre, creo, a unirnos, a salir adelante y a vencer a la muerte. Volvemos con usted, doctor Huerta. Muy bien, regresamos. Muy bien, regresamos con el doctor Huerta. Nos estaba comentando sobre cómo cada día se va investigando más, se van descubriendo cosas. Algunas funcionan, algunas no funcionan. Nos interesa, por supuesto, lo que dice Mauricio, ¿no? ¿Cómo está la infraestructura? ¿Cómo podemos colaborar? Sin embargo, doctor, hay una noticia antes que yo quería compartir con usted porque aquí en La República, en el diario La República, se contaba que una clínica privada se está utilizando el tratamiento para la trombosis, para los pacientes que tienen COVID-19. ¿Cuál es el objetivo y en qué medida podría resultar exitoso? Buena pregunta, Mabel. Pues mira, lo que sucede cuando el virus ingresa a tu cuerpo es que en un porcentaje de pacientes, y lo hemos dicho que es el 80%, casi no causa síntomas y en otros da unos cuantos síntomas y se va. En un 15% de pacientes puede causar más síntomas, más dolor de cabeza, más fiebre, puede dar este dolor de garganta intenso y tiene tos, pero el 5% de pacientes se va a complicar. Y ahí es donde entramos en este tema de los coágulos que estás hablando. O sea, de lo que vamos a hablar es solamente para menos del 5% de pacientes. No es para la persona que está en su casa en este momento, que está escuchando el programa y de repente le han dicho que tiene el COVID, ¿ok? Para empezar. Eso porque a veces cuando no se pone el contexto, la gente que está pasando el COVID cree que le va a dar la trombosis y dice el doctor, ¿por qué no me han dado anticoagulantes a mí si yo tengo la enfermedad? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hablar es para el paciente en el hospital, para el paciente complicado. Cuando el paciente ya está en el hospital, Mabel, ya está empezando a complicarse, hay varias rutas de complicación. La principal ruta de complicación, la más frecuente, es que sus pulmones, Mabel, reaccionen al virus y se produzca una neumonía por el virus. Eso es neumonía viral por el nuevo coronavirus. Esos entran a la unidad de cuidados intensivos, entran al respirador y pueden salir de esa situación después que se recupera. Pero otro grupo de pacientes, y acá entran los ancianos, Mabel, ¿sabes qué? Reaccionan con tanta fuerza al virus, su sistema de defensa es tan fuerte, o sea, al contrario de lo que se cree que es débil, que provocan una complicación que se llama tormenta de citoquinas. ¿Qué son las citoquinas, Mabel? Las citoquinas son como una especie de mensajeros. Cuando un microbio llega a tu cuerpo, inmediatamente las citoquinas son como mensajeros que le avisan al sistema de defensa, nos están invadiendo, nos están invadiendo, salga el sistema de defensa. Esas son las citoquinas, mensajeros. El sistema de defensa sale, pero Mabel, sale con tanta fuerza que en su afán de destruir al invasor, en este caso al virus, empieza a destruir al pulmón a través de lo que se llama un fenómeno de superinflamación, tormenta de citoquinas, en la cual la persona tiene fiebre muy alta, dificultad muy grande para respirar porque sus pulmones se llenan de agua y allí es donde empieza un fenómeno que se llama la cascada de la coagulación. Se llama la diseminación vascular intradiseminada en la que la persona, Mabel, empieza a formar coágulos en su cuerpo, en sus venas, en sus arterias, en las venas grandes de las piernas, en el cerebro, derrames cerebrales, en este grupo de pacientes, entonces se produce la complicación. Sabido esto, Mabel, cuando el paciente entra al hospital, porque ya está complicándose, los médicos dicen, yo no sé si este paciente puede ir a hacer esta complicación. Entonces ya están empezando en todas las unidades de cuidados intensivos del mundo, y el artículo que me refiere probablemente se refiere a eso, en que ya les están empezando a dar tratamientos anticoagulación para que no vayan formando trombos. Y si ya los forman, el tratamiento es mucho más intenso. Así es. Doctor, en los testimonios recibidos, a pesar que se sabe tan poco del coronavirus, porque tenemos un anciano de 90 recuperado, un sacerdote que pasó más de un mes en cuidados intensivos y ha salido, otros salen en cinco días, otros en tres, eso yo creo que está por investigarse. Pero sí encuentro cierto consenso en los testimonios en la pérdida del gusto y del olfato. Es como que ahí sí encuentro un común denominador. Algunos hacen fiebre, otros no. Algunos dolor de cabeza, otros no. Pero todos, sin excepción de los testimonios recogidos hasta el momento, hay en algún momento en la enfermedad esta pérdida que los alerta. En este punto de perder el olfato y el sentido del gusto, no es más bien ya la confirmación y el estado de alerta por la cantidad de testimonios coincidentes, doctor, de todas las edades, de todos los niveles socioeconómicos, tienen esta pérdida. Ahí no se podría hacer algo en esa etapa del coronavirus que se sabe tampoco, insisto. ¿Hacer algo como para qué, Mauricio? Como para que no hay un desenlace fatal porque cuando viene el desenlace entre que intentan llegar al hospital mueren en el camino. Es fulminante. En algunos organismos resulta fulminante. Y si llegan al hospital, vuelvo a la reflexión inicial, nuestro sistema hospitalario ya colapsó. No nos vamos a poner una venda en los ojos porque nos haríamos un daño, ¿no? Entiendo. Entonces tu reflexión y tu pregunta va por el lado de si es que la pérdida del olfato podría ser lo que se llama un marcador que pueda predecir la gravedad de la enfermedad. Y que tú lo que estás diciendo es que en aquella persona que empieza a perder el olfato ya tenemos que hacer todo lo posible para evitar que se complique y evitar que llegue a la unidad de cuidados intensivos. ¿Verdad? ¿Eso es lo que me quieres decir, Mauricio? Sí. Un poco por ahí y prestarles un poquito más de atención, ¿no? Porque ya la pérdida del olfato, de repente, por consenso, por lo que hemos escuchado, ¿no? Nos lleva a estar alertas del paciente a un monitoreo más riguroso, más excesivo y no decirle te va a pasar, ¿no? Perfecto. Porque nadie se puede poner en los zapatos de quien lo está padeciendo. Entonces, él te va a pasar y yo creo que en ninguna circunstancia al paciente lo tranquiliza. En ninguna. Entiendo. Solamente quería cuadrar tu pregunta. Es cierto. Gracias. Pero mire, las estadísticas indican que aproximadamente 60% de los pacientes en algún momento de su enfermedad van a perder el olfato. 60%. Altísimo, ¿no? Altísimo, altísimo. Y la mayor parte de estos pacientes no va a avanzar a las complicaciones. En otras palabras, ni la fiebre, ni el dolor de cabeza, ni la pérdida del olfato, ni el dolor de garganta, ni la tos seca, ni el malestar del cuerpo, son lo que se llaman predictores de que se van a complicar. ¿Cuáles son los predictores que hasta ahora se conocen? La obesidad, la historia de presión alta, la historia de diabetes, la historia de enfermedades del corazón y de enfermedades pulmonares crónicas y la edad por sí misma más allá de los 70, 75 años. Esos sí son predictores, Mauricio, para que si se presenta sobre todo tos y falta de aire, indiquen que rápidamente se va a complicar. Entonces, personas de esos grupos de riesgo y que rápidamente en la segunda semana de la enfermedad empiecen a presentar falta de aire, eso sí es un factor predictivo. Ahora, no se ha especificado todavía, ojalá que se pueda hacer, y tu inquietud es muy válida, decir, ojo, que los pacientes que presenten tal signo temprano en su enfermedad, eso se van a complicar. Todavía no hemos llegado a eso, Mauricio. No hay ningún signo que pueda predecir quién se va a complicar. Insisto, doctor, porque es como una evidencia conmigo mismo, ¿no? Yo no me puedo engañar con el tema del gusto. O sea, si todo está colapsado y yo ya perdí el sentido del gusto y el 60% de los pacientes que dan positivo, ¿no? Ya es un poco como que sé responsable, ¿no? Claro. 60% de los pacientes que se infectan presentan esta falta. Ese síntoma. Sí, ese síntoma. Yo creo que mi inquietud ha quedado clarísima, doctor. Gracias por ayudarnos. No, perfecto. Entonces, la idea es que en relación a los medicamentos, y volvemos a lo que hablábamos, ¿te acuerdas ayer? De que si alguien tiene esto en la casa... Es bueno repetir, doctor. Sí. Sí. Sí, sí, sigue Mabel, dígame. Se le cortó a Mabel, creo. Sí. Sí, lo que le iba a decir, Mauricio, es que lo que hablábamos ayer, que si alguien le han diagnosticado esta enfermedad en la casa, no necesita, por favor, tomar acitromicina, nitroxicloroquina, que no le den corticoides, porque no va a funcionar. No hay evidencia de que eso funcione para que la enfermedad no le avance, porque esa es la idea que tiene la gente. Si me han diagnosticado la COVID hoy día, entonces, para que no avance, que me den algo. Y ese algo, los doctores están dando la acitromicina sin ninguna evidencia de que funcione. Algunos están dando la hidroxicloroquina, sometiendo a su paciente al riesgo de que tenga arritmias cardíacas, problemas serios en el corazón. Entonces, ese 80% que o no tiene síntomas o tiene síntomas más ligeros, que no tome nada y lo pase en su casa. Aquellos que tienen ya síntomas más intensos, esos deben estar en vigilancia y tomar solo sintomáticos y medicinas de venta libre para controlar sus síntomas. Son aquellos que ya entran al hospital en los cuales los médicos van a tratar de dar medicamentos que puedan controlar la complicación. Ahora, ojalá, ojalá, Mauricio, y esto también se está haciendo, es parte de esos 500 estudios. ¿Será posible que cuando la persona empieza recién, como hemos dicho, tiene sus síntomas ligeros, será posible dar alguna sustancia, algún medicamento, algún suero de convalesciente para evitar que se complique? Ojalá que eso se logre y que en las próximas semanas estemos informando que, miren, si alguien tiene una infección temprana, que tome esto y esto porque ya lo demostró un estudio. Y, Mauricio, la única manera, mira, de demostrar que eso sería cierto sería hacer algo así. 10,000 pacientes, todos con signos tempranos de COVID, 10,000. A 5,000, Mauricio, le das la medicina que tú quieres probar que va a impedir que se compliquen. Y a los otros 5,000 le das un placebo, o sea, una pastilla de azúcar. Y luego lo sigues y dentro de seis meses tú recién puedes comparar qué pasó con el grupo, a quien le diste la medicina para que no se complique y qué pasó con el grupo placebo. Solamente cuando el grupo que recibió el medicamento en seis meses o en tres meses, dependiendo del tamaño de los voluntarios, se demuestre que no se complicaron, allí podremos decir, mire, cuando alguien empiece la enfermedad, debe tomar esto y esto porque ha demostrado efectividad. Así es como se hace en los estudios. Mauricio, eso todavía no se ha hecho. Tenemos para rato, doctor, es comprensible que pasarán muchos meses. Acaba de hablar de un periodo de tiempo de seis meses de prueba y luego viene otro tanto. No, no, puede ser tres meses, dependiendo de la muestra. He dicho seis meses, puede ser tres meses, puede ser cuatro meses, dependiendo de cuántos voluntarios se inscriben en el estudio. Pero como no es algo inmediato, lo que nos queda es el aislamiento radical y si salimos con la distancia social. Mascarilla y distancia social. Exacto. Y los puntos de contagio en nuestro país, doctor, son mercados, supermercados y transporte público. ¿Cómo nos estamos comportando los peruanos sin excepción dentro de estos espacios? Yo observaba cómo salía la gente del metropolitano en la plaza Bolognesi, y ya vamos a compartir una foto que logré hacer, y era como un día normal, como si no hubiese pandemia. Todos pegados unos a otros, bajando del metropolitano. No estamos conscientes, nos olvidamos. No es una negligencia, es que va a tomar todo un tiempo, cambiar este hábito de vida, de caminar a metro y medio del otro. Vamos a compartir... Norma social. Sí, en el programa esta y otras tomas, así como nos guían de provincias, es en todos lados, doctor. Entonces, en lo que nos queda de cuarentena, si salimos para ser eficientes, tenemos que replantear el mensaje para la conducta, mercado, supermercado y transporte público. Exactamente. Y distancia social y mascarilla es importante. La distancia social la tenemos que abordar, es un paso y medio de la persona que está al lado, Mauricio. Es un paso y medio es lo mínimo que necesitamos. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Regresamos en Encendidos con Amabel Huertas y en cualquier instante aparece con toda su genialidad Manolo Rojas.